Se da la partida de la segunda del programa Toma la punta, me verás volver A su costado, Black Russian Por el medio, muy cerca, se ubica Yelina, también Elysium Ha recorrido así los primeros 300 metros Me verás volver por fuera Y a su costado, marcha Black Russian Por dentro, ha comenzado a ganar terreno Cosmopolitan También lo hace por el medio Elysium Y luego ha quedado Chabal Van ingresando de esta manera Al poste de los últimos 500 metros Me verás volver con ligera ventaja En el segundo lugar ha quedado Cosmopolitan En el tercer puesto, ganando terreno Mañosin Luego está Elysium Más atrás, viene ubicándose Chabal Último 300, Cosmopolitan por el medio Entró a dominar y se escapó con dos cuerpos Segundo ha quedado Elysium Tercero Chabal Último 120, Cosmopolitan en la punta Elysium pasa al segundo puesto Cosmopolitan primero Segundo Elysium llega a la meta El tercer puesto para Chabal Cuarto me verás volver Luego finaliza Yaliba A continuación Mañosin Luego Black Russian Gana la segunda carrera de programa El número 3, Cosmopolitan Con Juan Eugenio Enriquez Con Juan Eugenio Enriquez